Remosada de río, cantándole a la vida, airosa en el barranco iluminada, costera, luchadora, esperanzada, se alza la paz, querencia bendecida. Volandera del alma, regazo de arroyuelo, huestera de mi norte, venturosa, he vuelto por andar sendas dichosas, amar en sueño en tu timbo playero. No me culpes, la ausencia estoy contigo, hermanado de fe con mis amigos. Mi cuarto naranjero, mis islas, mis pesqueros, y un lejano milagro de cencerro. Humilde con ese viejo, bajada de la cruz, y un lucero paseo, hiriendo el caballón. Recuerdo de la infancia, con cielos de palomas, Huyente manantial de lo entrefiano, la paz en el abrazo del hermano. Volandera del alma, la paz de mis amores, huestera de mi norte, venturosa. Por dulce, por eterna, por hermosa, en un mundo de paz será tu nombre. No me culpes, la ausencia estoy contigo, esencia de tu tierra, soy tu hijo. Un fiel lechivané, entre rían y paseo, maquiano de las mieles de mi pueblo. Devuélveme el gurí, aquel lleno de luz, que se perdió soñando, costeando el caballón. Devuélveme el gurí, aquel lleno de luz, que se perdió soñando, costeando el caballón. Presentó el video Deportes Villa Adela, la página oficial del atletismo entrerriano hacia todo el país.